Buen fin de semana y los días viernes nos gusta muchísimo compartir con ustedes la creatividad, el despliegue artístico de cantantes, de músicos de Río Cuarto de la región. En este caso estamos con dos músicos de Achira, se trata de Lina Albornoz, Marcos Meroni, ya están acompañándonos, gracias por estar. Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno Lina, a ver contanos. Muy jovencita le contaba yo a la audiencia, 16 años apenas y ya haciendo tus primeros pasos como artista. ¿Cómo surge esto? Bueno, desde chica siempre tuve un amor a la música y siempre fui a clases con Marcos, que es mi profesor. Chiquita. Y allá, y bueno, y por ahí en los 12, 13 años largue a cantar, así a coro y tocar la guitarra. También alumna de coro, del coro que teníamos en Achi, de verdad. Del grupo vocal. Y bueno, y me largue a cantar y a ir a eventos así de beneficio o alguna que otra peña. Después, está en el verano la peña del Marcos. Tocamos ahí. Un músico de una importante trayectoria, Marcos Meroni. La verdad que no es poco profesor el que tenés. No, y es un gusto tenerlo. Bueno, Marcos, sabemos y ya te comprometimos para que vengas en otra oportunidad a hablar de vos. Vos nos decías que en este caso la protagonista es Lina, pero ¿cómo surge este trabajo conjunto, compartido? ¿Cuál es tu visión de docente de las cualidades y las capacidades que tiene Lina? No, Lina, una de las cosas que más rescato a ella es que siempre defiende lo nuestro, ¿no? Le gusta cantar mucho las canciones del pueblo, de la zona. Defiende el acento, que es lo que le decimos allá. Que pasen muy pocos chicos de la edad de ella. Todos quieren cantar Shakira. No, ella siempre anda buscando la poesía nueva, las canciones nuevas y eso está muy bueno también, ¿no? Los nuevos autores. Claro, claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de música interpretás? ¿Cuáles son los cantantes en los que te referenciás? Lo que me gusta mucho cantar así en público es el folclore. En Achira tenemos un gran autor que es Roberto Roldán, que le mandamos un saludo, que lo queremos mucho. Y gran autor, gran poeta. Poeta y compositor, es verdad. Ha defendido mucho la sierra nuestra con su poesía. Eso está muy bueno. Marcos, vos que tenés más historia dentro de la localidad de Achiras, ¿cuál es el crecimiento que ha tenido en cuanto al artístico-cultural? Y desde que, por decirte yo, terminé en el 2007 en la Universidad en Villa María y ya me vine con un fin de dar clase en Achira porque yo lo que quería más que todo era que no pasara lo que me pasó a mí, que tuve que andar solo. Cuando entré a la universidad era como autodidacta, no tuve muchos profes, ¿me explico? Entonces yo lo que quería también era darle una mano a todos chicos que les gustara la música desde lo que yo sabía, ¿no? Y de ahí empecé a padecer con mi escuelita, bueno, entré en el secundario, después armé un coro. Ahora tenemos una banda también con instrumentos de viento y bueno, y se va sumando de todos lados, ¿no? Como docente, ¿cuántos alumnos? ¿Muchos? Y sí, tengo bastante. Tengo todo lo que es secundario. Después en mi escuelita tendré 30, 35 alumnos. Después tenemos la banda Serrana, que es la nueva que tenemos ahora, donde enseñamos saxo, trompeta, trombón, flauta traversa y ahí más o menos somos 20, 22. Así que más o menos no sé lo que es. Pero para Achira es muy. Muchísimo, ¿cierto? Muy buenas. Qué bueno que se emparenten con la música. ¿Y cómo es la percepción o el aprecio que tenés respecto del folclore cordobés? Y el folclore cordobés es muy raro porque los otros días hablábamos con Marco esto de decir Córdoba tiene como música y cuarteto, pero un intérprete cordobés es raro porque siempre vemos Cosquí, Jesús María, pero el folclore que se ve tenemos las chacareras, los gatos, las... Esa es lo que quiere decir cuando hablamos de un estilo. De los estilos y que por ahí en Córdoba no hay muchos... La Jota. La Jota cordobés. Bueno, ¿y qué prepararon para hoy? ¿Con qué nos van a deleitar? Una samba de Roberto Jordán que se llama Serrano Soy. Bueno, nos escuchamos. Bueno. ¿Sí? Entre cielo, cerro y pajona. Montes de espinillo, piedra y sol, minadita y tierra tengo yo, serrano soy. Tengo un arroyito saltarín, trinos y perfumes de cedró. Pero nadie queda junto a mí, solito estoy, solito estoy. Y ya mis changotuitos se han volado para otros pagos, para otros ojos. Y ella que fue dueños. Y ella que fue dueña de mis días, también se ha ido, contate adiós. Y hasta que él me llame, aquí estaré. Serrano soy, serrano soy. Serrano soy, serrano soy. Y al mirar las nubes caminar. Ausente voy. Ausente voy. Ausente voy. Y al mirar las nubes caminar. Ya mis changotuitos se han volado para otros pagos, para otros ojos. Un mes que en mí lo sé. Y ella que fue dueña de mis días, también se ha ido, contate adiós. Y hasta que él me llame, aquí estaré. Serrano soy, serrano soy. Bravo. Muchísimo, gracias. Bueno, ¿cómo fue Lina que te subiste a un escenario a cantar con Rosana Carabajal? Sí, este verano, un gusto realmente Estábamos en la fiesta del turismo y me invitó a cantar Yo había estado cantando justo un rato antes, por sorpresa, no sabía tampoco que iba a subir Y llegaron dos amigos, ¿estabés vos? No, yo estaba Fue un par de gente cómplice ahí y me llamaron cinco minutos antes y subí a cantar Era una sorpresa, una sorpresa Para ella Claro, yo le tenía una palabra a la Roxy Claro, claro Así que ahí fui Qué honor, qué gusto Sí, un gusto, gran ícono de mujer en el folclore Bellísima tu voz, ¿eh? Bueno, muchas gracias ¿Cómo se logra esto? ¿Trabajando o hay un talento? Le preguntamos al profe, hay un talento innato No, no, yo solamente les enseño a tocar Yo de vos no me dedico mucho, pero ahora estoy lleno Ahora empecé Empecé con la Artemia Suárez, acá en Chico Cuarto Uy, qué lindo, qué lindo, qué bien Así que está ahí Buenísimo Se está afilando ¿Habrá presentaciones en lo sucesivo? Le preguntamos al profe o no Acompáñala como músico o no Próximamente, no sé qué lugar Y cualquier peña que sale en la noche Ahí estamos actuando Ahí están actuando Por lo general, sí, si estoy yo al fin de semana tocamos juntos Si no toqué yo solo Bueno, una alegría tenerlos acá en pantalla libre Quédense, los vamos a invitar a que nos deleiten con más música en el final del programa Nos vamos a la pausa ¿Tienen algo cortito como para irnos a la pausa ahora? ¿Compartir? ¿Métimos media cueca? Bueno Adelante entonces Apenitas he llegado Y ya ando de serenata No sé hasta cuándo me quedo Pero pa' empezar alcanza No sé hasta cuándo me quedo Pero pa' empezar alcanza Me encuentro con los amigos En medio de la madrugada El traico habla de un asado Y en la luz de damas juanas El traico habla de un asado Y en la luz de damas juanas Hija de la serenata Es esta cueca serrana Si a penitas yo la entono Me temblé Me temblé Que anda estabas Yo me la llevo conmigo Si en ella van los amigos Semana, este es un viernes Como cada viernes Con artistas presentes En vivo Nos vamos Nos estamos yendo con Lina Albornoz Y con Marcos Meroni Les agradecemos a ellos La presencia Músicos de Achiras En el cierre Buen fin de semana Es el amor imposible Tal vez El más verdadero Se ama Porque se ama Sin interés Y en secreto Solo sentirse entrega Solo sentirse recibe Y el sufrimiento Ennoblece el alma De quien lo vive Bendito sean entonces Los amores imposibles Tenía las hojas mustias Sin vida Tocando el suelo Sufría La enredadera Solita Su desconsuelo Más vino el azul destino Con manos de jardinero Y al lado de un árbol joven Plantó su vencido cuerpo Se amaron Desde ese día La enredadera Y el ceibo El ceibo Le dio su apoyo Sus sabias Sus flores nuevas Y entonces Volvió a ser joven Y bella La enredadera Y el ceibo Buscaba el alma Y el alma Creció con ella Se amó Luego su hermosura La amó Primero Por buena Se dieron A lo imposible Seibo Y la enredadera Ahora Son solo ahora amantes y compañeros, no piensan en el futuro. Con manos de jardineros persisten en el abrazo, acumulando recuerdos. Qué pena quererse tanto y florecer a destiempo. Ay, qué pena quererse tanto, la enredadera y el seigo. Porque se amaron desde ese día, la enredadera y el seigo.